El Club AgroSúper se reúne con sus socios en torno a novedosas preparaciones. Como una forma de estrechar más aún el vínculo y compartir un momento de esparcimiento, AgroSúper invitó a sus clientes del canal tradicional a un entretenido almuerzo. Alimentar lo bueno de la vida todos los días es uno de los propósitos de AgroSúper, el que se vio reflejado en el encuentro gastronómico del Club AgroSúper realizado con más de 80 socios del canal tradicional, es decir, mini-market, carneserías, rotecerías, panaderías y almacenes, los cuales contemplan la región de O'Higgins. Esto como una forma de premiar y destacar la fidelidad de cada uno de ellos que en su mayoría, por más de 20 años, han trabajado de la mano con la empresa. Meilin Reyes, jefa nacional del Servicio al Cliente y Fidelización de AgroSúper, explicó. Hoy día AgroSúper está interesado en poder compartir sus beneficios, el poder entregar alguna... premiar la preferencia finalmente, el poder premiar la fidelidad y el que los clientes nos den la oportunidad de estar en sus locales para nosotros es súper importante. Y por eso la empresa desde hace muchos años decidió crear este club para poder entregar beneficios de distintas formas a nuestros clientes. O sea, para mí es un gusto poder participar y que ustedes me hayan considerado porque a la vez me da la impresión de que somos personas que somos distinguidas dentro de la empresa y eso me da... me siento orgullosa de ser invitada. Dentro de los 22 años, con el apoyo que me ha prestado la empresa, hemos crecido bastante con la asesoría y con la gama de productos que tiene, nos hace que nos distingamos dentro del local con otros... con la competencia. Mire, llevo tantos años participando y es muy bueno porque tenemos beneficios, descuentos y eso nos hace crecer a nosotros como clientes. Bueno, con todo lo que es publicidad, marketing, precios, que es lo fundamental para nosotros que somos microempresarios, tener un buen precio para poder competir en el mercado. Me parece muy bien que AgroSuper esté integrando a sus clientes de esta forma, así también nos podemos conocer entre comerciantes de distintas comunas y compartir nuestras experiencias. ¡Gracias!